¡Hola Robianos! Bienvenidos a Real o Virtual, programa número 41. Bueno, pues estamos ya en noviembre y se acercan fechas muy importantes en la realidad virtual. ¿Qué tal Ramón? Buenas. Muy buenas, pues sí, ya llega el momento de esa primera versión comercial de un dispositivo de realidad virtual que es el caso de Gear VR, de Samsung Gear VR, que llega por fin a la venta este viernes 20 de noviembre en Estados Unidos. Pero supuestamente poco después llegará ya a Europa y esperemos que pronto a España. Y bueno, también ya se acerca también esa esperada fecha también en la que supuestamente debería llegar HTC Vive a finales de año, aunque aún no sabemos todavía cómo serán esas características finales que tendrá. Así que bueno, nos toca esperar a ver si a principios de diciembre ya por fin revelan alguna información. Sí, nos conformamos con ver una imagen o saber cómo va a ser, porque de momento hay mucho silencio sobre el tema. Y en la charla de hoy contamos con Carlos Coronado, que repite nuestro roscas y nos hablará sobre Mindpast Tutalamus, en este caso de esa adaptación que ha llevado a la realidad virtual y también de cómo ha sido el desarrollo con HTC Vive, lo cual pues pinta muy interesante. Y entramos en tiempo de noticias y empezamos a hablar de la reciente Paris Games Week, en la que Realo Virtual pues pudo asistir. Estuvimos allí probando bastantes cosillas y bueno, Alejandro nos va a contar de primera mano pues esas novedades que pudo probar. Sí, la verdad que esta vez me ha tocado a mí junto a nuestra compañera Elena y la verdad que hemos tenido la suerte de probar sobre todo cosas muy interesantes, ver las últimas novedades de Sony. La verdad que no os podéis perder si alguno no lo ha visto, el vídeo, el reportaje que hemos hecho sobre Riggs, nos gustó mucho ese shooter con mecas para Playstation VR y también pudimos probar Battlezone que nos dejó un muy buen sabor de boca, lo que puede ser un arcade ahí retrofuturista de tanques, no tiene desperdicio. Y luego hemos podido probar periféricos muy interesantes como por ejemplo la silla de MM1 que probamos con Trackmanian fue la verdad una de las partes más alucinantes que pude probar. Ahí la verdad que disfruté, me puse literalmente del revés y muy bien. Luego con HTC también hemos tenido la oportunidad de probar demos diferentes a las que habías podido probar tú, me encantó Arizona Sunshine, no tiene desperdicio. Me habría gustado. Esa yo sé que te hubiera gustado a ti y es que moverse en un espacio físico, andar nosotros mismos con este HMD es flipante. Defender esa pequeña posición, ver los zombies venir hacia ti, encontrártelos de frente con la misma altura que tú, disparar, tienen las armas con ese posicionamiento absoluto, tan perfecto que funciona en HTC. Es una pasada, disparar así, tirarte al suelo, esconderte detrás de la caja, a mí me encantó. Sí, es algo que hay que probar desde luego, meterse ahí en ese mundo tiene que ser una experiencia increíble. Y yo te quería preguntar, cuando estabas en la experiencia, el terreno cuando te tiraste al suelo, ¿era un terreno llano o estaba...? Era un terreno llano, muy árido, era el desierto pero estaba bastante plano, entonces la sensación era bastante realista. Claro, claro, tiras a un solo plano y a lo mejor estás ahí en una especie de... Tú tenías ahí una zona a defender y luego te podías teletransportar a otras posiciones, luego el juego imagino que llevara una secuencia, no sé si lineal o una historia, pero ahí en ese momento me podía teletransportar, era más... Pero de forma instantánea te refieres, o sea, quiero decir, ¿para dispararte de otro sitio? Para dispararte de otro sitio, en otras posiciones, sí. No para avanzar, no te podías... Eran zonas donde estaban marcadas, no puedes ir a donde te dé la gana del escenario, lógicamente. Ya, ya, claro. Pero nada, pues a ver cómo evoluciona esto, porque al final supongo que será un juego de defender, ¿no? Es lo que parece. Sí. Y luego también me gustó mucho la prueba que hicimos también con HTC, The Elite Dangerous. El cambio es total, a tantas horas que he pasado con décadas jugando a este juego, pasar aquí, el cambio es importante a todos los niveles, de nitidez, a la hora de leer los paneles, la resolución, menos efecto rejilla, se agradece muchísimo. Y qué más, es Valkyrie, me encantó con Crescent Bay, ya lo he comentado en el vídeo, me gustó mucho, la gente, la verdad que ha dado mucha caña con ese fallo de tracking, pero a ver, lo explico de nuevo, no tiene más, o sea, si tienes Constellation delante y te sales fuera del rango, pierdes el tracking. Lo teníamos demasiado cerca, demasiado bajo, y eso tiene un rango, y si te sales, lo pierdes colocado de otra manera, estoy seguro que no hubiera dado ningún problema. Y saltando eso, es Valkyrie, una pasada gráficamente en todos los sentidos, ese juego promete, está muy avanzado y tiene muy, muy, muy buena pinta. Sí, no, y aparte que estabais usando Crescent Bay, que no sé, que no sé, la versión comercial ni nada, quién sabe si tiene algún problema con el tracking. Era curiosa la combinación porque era luego la cámara de la Constellation, pero ya os digo, muy, muy baja y un poco pegado en el pecho. Pero bueno, yo por poner un ejemplo, cuando estuvimos probando Touch, que tenía los dos receptores delante, no dio ningún problema lo que era el HMD, el headset, o sea, el casco, iba todo genial. Lo único problema que hubo es cuando se me cayó una pelota de ping pong y me giré a cogerla y agaché y entonces ya, claro, la oclusión, ¿no? O sea, al tener la mano detrás, pues no. Así que me decía la persona con la que jugaba, no, no, no la coja, nada le falta. No podía. Y también luego probamos Gunjak para Guillarbiar, también otro juego para mí, yo creo que va a ser de los mejores, por lo menos de salida, para este dispositivo. Nos gustó muchísimo la experiencia muy intuitiva de jugar, muy fácil, sin pocas complicaciones y muy, muy, muy buenas las sensaciones. Tenéis también ahí la noticia para que la veáis y más cosas, más dispositivos. Pudimos probar 3D Ruder, esta especie de andador, no sé cómo calificar, los juegos asentados y no está mal, no está mal. Puedes tener su funcionalidad, olvidarte un poco de las manos para que las dediques a otro tipo de tareas y le cogí el tranquillo bastante, bastante rápido. Sí, lo único aquí que todo el mundo se preguntará es si de verdad te puede llegar a reducir el mareo, ¿no? De moverte. Yo creo que no va a ser un factor muy relevante en cuanto al mareo. El mareo sabemos por qué se produce en esos giros que no son naturales y aquí digamos que también los estás simulando, los estás controlando de otra forma, no con las manos, lo haces con el pie. En teoría es un poquito más natural, pero la sensación es parecida en cuanto a eso, no sé si ayudará mucho. Cuando lo pruebe ya te contaré. Sí, yo creo que lo analizaremos pronto, esperemos que pronto. Que yo ya sé que soy especial con los mareos y... Y qué más cosas. También nos sorprendió mucho esta montaña rusa que nos proponía el grupo Partucho VR. Que bueno, lo mirábamos ahí un poco con recelo, pero la sensación al juntar todo. El HMD, la cabina esta que se movía, se inclinaba un poquito. Y luego sobre todo lo que para mí le ayudó mucho a la experiencia fue los dos grandes ventiladores que teníamos enfrente, perfectamente sincronizados con la velocidad de la montaña. Y os puedo decir que pocas veces he tenido una sensación tantísima de velocidad como en esta experiencia. Es curioso lo que dicen. Yo me acuerdo en podcasts anteriores cuando hablábamos de Petal, yo creo que alguna vez lo hemos vuelto a sacar del tema, pero por aquí entonces nos hacía un poco de gracia, ¿no? Sí, sí, yo ahora no descarto para nada este tipo de sistemas. Si son así pequeños, tipo como unos altavoces, la verdad que pueden jugar un muy buen papel. En experiencias de las que estemos 180 grados, ¿no? A no ser que... Así que había otro Kickstarter desde hace poco en el que eran las columnas estas de aire. Sí, seguro que HTC es capaz de sacar unos ventiladores. Entonces, experiencias de habitación por todos lados, tal, es donde los colocamos. Y bueno, en cuanto a juegos, los grandes anuncios han venido un poco por la parte de Sony, sobre todo, ¿no? Sí, efectivamente. Títulos como Gran Turismo, que ya son palabras mayores, o la exclusividad de Robinson the Journey para PlayStation VR, que como recordáis fue anunciado en Oculus Rift. Y al final, pues, no sabemos si será una exclusividad temporal, si acabará llegando Oculus Rift o HTC Vive. Pero lo que es seguro es que saldrá a la venta en PlayStation VR. Y como sabemos, llegará más tarde que cuando llegue Oculus y HTC. Sí, y además también buenas noticias para desarrolladores españoles, como Alfonso del Cerro, encargado de Megatron Rainfall, que también será un título para PlayStation VR. Sí, sí, y también se vio por ahí que si Tekken 7, Compatible con realidad virtual, que si Antin Down, Rush of Blood, y bueno, también The Walk, y nada. Muchos títulos, la verdad es que se habla bastante bien del catálogo de Sony, en comparación con otros catálogos. Pero bueno, hay que darle tiempo, aunque Sony supuestamente llegue después. Pues, pues, veremos a ver lo que hace Oculus y HTC, sobre todo, porque HTC va a ser el primero en llegar y no hay mucha novedad. No hay ni casco. Exactamente. Y en cuanto a más novedades sobre juegos, cabe destacar un juego que gusta mucho, es Affected, a los que les gusta sobre todo el terror, y se actualiza a la versión 0.7 de Oculus, por lo que ya podemos jugarla de nuevo y pasar miedo con ella. Y no es solo hay novedades en cuanto a juegos nativos, también hay una nueva versión de VORF, que se actualiza al SDK 0.7, y añade soporte para grandes lanzamientos, como el reciente Fallout 4, o Call of Duty Black Ops 3, y algunas mejoras en el funcionamiento, y compatibilidades incluso con DK 1. Y también ha salido un mod, recientemente, para GTA V, en el que podremos disfrutar en realidad virtual, lo cual es una experiencia curiosa para todos aquellos amantes, que gracias a VORF pudimos probarlo hace tiempo. Sí, es un mod que funciona junto a VORF, y añade mejoras en la conducción de vehículos, soporte para las armas, como la mira telescópica, y mejora también un poco el posicionamiento absoluto, pero bueno, a ver cómo evoluciona, porque lo que comenta su creador es que necesita una relación muy estrecha con VORF para ir mejorándolo en futuras versiones. Sí, yo espero que Rockstar se fije en este tipo de desarrollos y sirva para que el próximo Grand Theft Auto sea compatible con realidad virtual, porque a pesar de que es un juego en el que sí que es verdad que tiene muchos momentos en los que vamos pegando tiros y tal, pero también tiene momentos de conducción en los que jugar sentado cobra todo el sentido del mundo. Pasamos ahora a hablar de Gear VR, que efectivamente, como hemos adelantado al principio, ya se puede pre-comprar, no aquí aún, de momento está reservado a Estados Unidos, y se puede hacer de todas maneras por internet, y si alguien se atreve con aduanas y historias, lo puede intentar, se puede comprar en Best Buy, en Amazon, ni en la propia web de Samsung, y recordamos que allí cuesta 99 dólares, hay que esperar luego aquí la conversión, a ver si nos llevan muchos sustos, y los envíos empezarán a partir del 20 de noviembre, pero eso, lógicamente, en Estados Unidos. Y parece que, bueno, contaremos con un gran catálogo de juegos, pues ya las versiones innovador llevan tiempo, y aparte también, recientemente han salido nuevos títulos, como por ejemplo, Landsen, Bandit Salvo, Kerser, también habrá otros, como Death's Secret, o por ejemplo, Gun Jack, Face at the Fly, Hero Bound, Into the Dead, Omega Alien, la verdad es que hay un gran catálogo, y bastante para elegir. Y bueno, recordar si hay algún despistado, con que es compatible esta carcasa, y es con la última gama de Samsung Galaxy, el S6, el Edge también, el Edge Plus, y Galaxy Note 5, todo lo que hay antes, no será compatible con esta versión. en este caso, el único que se queda afuera, es el Note 4, es una lástima, la verdad, porque fue el primero, y el que muchos se compraron, esperando, esa versión comercial, y recientemente, Oculus introdujo Oculus Social, para Gear VR, se trata de una red social, en la que poder visionar vídeos, en la misma sala, con gente que tenga Gear VR, con amigos, y también podremos charlas con ellos, y ver por ejemplo, vídeos de Vimeo, o retransmisiones de Twitch, y bueno, a ver en qué evoluciona esto, no se trata de, de la primera aplicación, que lanza algo similar, pero sí que resulta, bastante interesante. Sí, poco a poco, Facebook, va inundando la realidad virtual. Hablamos ahora de software, y tenemos novedades, por parte de Nvidia, que está trabajando, con Epic Game, para integrar su tecnología, Game Work VR, en el motor Unreal Engine 4, esto implicará, una mejora de rendimiento, y sobre todo, ese esperado soporte, de SLI, en realidad virtual. Sí, no nos olvidemos también, de Liquid VR, de AMD, que habrá que ver también, si se integra, o lo que hacen. Unreal Engine, lo que nos permite también, es implementar, pues soporte para HTC Vive, con Steam VR, y recientemente, se ha conocido, que Steam VR, ha añadido soporte, para el SDK 08, de Oculus, lo cual, pues son buenas noticias, parece que, que por parte de Valve, pues siguen dándole, soporte a Oculus, aunque como sabemos, por parte de Oculus, como que, no es su objetivo, y bueno, son buenas noticias, para poder ejecutar, esa interfaz de Steam, en nuestro DK2, sin problemas, aunque todavía, parece que, hay bastantes fallos gráficos, y está un poco verde, pero bueno, buenas noticias, por parte de Steam VR. Y entramos ahora, a hablar de hardware, y llegan algunas iniciativas, un tanto curiosas, para solucionar ese problema, con el control, con el movimiento, quiero decir, a la hora de movernos, en los escenarios, de realidad virtual, pues tenemos la opción, del andador, o tenemos la opción, que plantea HTC Byte, de movernos en nuestro, en torno de 4x4, o 3x3, según el espacio, que dispongamos, pero, ha llegado a Kickstarter, VR Go, una iniciativa, en la que, básicamente es una silla, una silla sin respaldo, en la que, nos sentamos, lógicamente, y, con nuestros movimientos, nuestros giros, o nuestra inclinación, hacia adelante, pues hacemos, que, que el, que nuestro avatar, que nuestro personaje, se desplace, en ese mundo virtual, según lo que emulemos, es decir, si es un teclado, o un gamepad, en el caso del gamepad, tendremos, movimiento analógico, es decir, cuanto más nos inclinemos, más rápido, se desplazará, el personaje, y en cuanto a la campaña, quedan aproximadamente, unos 15 días, y decir, que van bien, porque la meta, la han puesto, en 20.000 libras, y llevan 18.400, así que, yo creo, que lo conseguirán, y el precio, del dispositivo, es de, 150 libras, si, lo que equivale, a unos 211 euros, aunque esos son, los early beers, que todavía, pues, quedan algunos, y nada, yo creo que, que tienen tiempo, y que lo conseguirán, sin duda, pues, es una iniciativa, que, que yo creo que, quizás, en este caso, pues, sí que es verdad, que quemaré menos, ¿no? porque estamos girando el cuerpo, habrá que ver el tema, del cable, ¿no? si hacemos el giro, de 360, ¿no? puede ser incluso peor, que estando de pie, con HTC By, ¿no? porque estando de pie, yo creo que, que es más fácil, de liárselo, ¿no? levantar la, la pierna, ¿no? y ya está, o lo que sea, y bueno, se espera que, que esté disponible, para el año que viene, concretamente, para mayo, aunque como bien sabemos, estas fechas, siempre suelen variar, un poquillo, y buenas noticias, para la realidad virtual, en los móviles, ya que Qualcomm, ha presentado, su nuevo procesador, Snapdragon 820, en el que introduce, una serie de novedades, para la realidad virtual, es decir, van a tener en cuenta, a la realidad virtual, de cara a optimizar, pues el hardware, para que todo vaya mejor, y según comentan, para que toda la experiencia, de realidad virtual, en tres factores, como es el, visual, el sonido, y la interacción, la interacción, en el sentido de que, cuando estemos en ese mundo virtual, cuando giremos nuestra cabeza, y miremos, hacia atrás, o hacia un lado, pues todo responda correctamente, lo cual, son grandes noticias, que el hardware, pues se optimice, para el realidad virtual, así que, también, como novedad, el tema del 4K, que comentan, que tiene un 40% de rendimiento, con respecto a la arquitectura anterior, de Snapdragon, y nada, grandes noticias, para esos nuevos teléfonos, que irán saliendo. Sin duda, cuanto antes, olvidemos los cables, mucho mejor, porque mira que están dando problemas, y por otro lado, hablamos de HoloLens, de la mano de Asus, que sigue en relación, directa con Microsoft, y está intentando hacer, su propia versión, del dispositivo, con esta base, que ya ha creado Microsoft, y de momento, no se sabe, ni precio, lo que sí que dicen, es que saldrá en 2016, ha manifestado, Jerry Shen, el director ejecutivo, de la compañía, y es que la realidad aumentada, para él, va a ser muy importante, en la vida de todas las personas, así que, esto sigue adelante. Y otra noticia, que nos ha llamado mucho la atención, es la de Litro Immerge, se trata de una cámara, que promete cambiar la realidad virtual, ¿cómo? Sabéis que los vídeos, 3D estereoscópicos, en 360 grados, tienen mucho impacto, son muy impresionantes, pero el problema, es que estamos en un, tenemos un punto fijo, ¿vale? Podemos mirar, a nuestro alrededor, el efecto 3D, es muy bueno, pero no podemos desplazarnos, sobre, sobre ese, ese vídeo, lo que ha hecho Litro, es, a través, de la captura, de los campos de luz, en movimiento, en 3D, nos permite, tener 6 grados, de libertad, esto, esto lo que hace, es que, podemos tener, un pequeño margen, de movimiento, en ese, en ese vídeo, lo que supone, una verdadera revolución, y además Litro, no se lo va a vender, la cámara, sino que presenta, un conjunto completo, con su software, hardware, todo destinado, a facilitar, la labor de los productores, pues a la hora, de crear esas experiencias, esas experiencias audiovisuales, ¿no? Y se espera, que llegue a principios, de 2016. Pues sí, y a saber el precio, mejor no preguntar, pero bueno, lo que está claro, es que la realidad virtual, igual que va a revolucionar, la manera de jugar, se está poniendo, también muy serio, el papel que va a jugar, en el tema del cine, y son muchas, las noticias, y que van saliendo, y sin duda, será muy interesante. Y prueba de ello, es que, ya YouTube, pues da soporte, a los vídeos estereoscópicos, en 360 grados, todos, hasta hace poco, siempre comentábamos, lo mismo, que se quedaba corto, esa experiencia, de 360, ¿no? Pues ahora, a lo que denominan, los VR videos, en YouTube, pues ya podemos experimentar, gracias a un Carboard, o cualquier otra carcasa, en la que podamos introducir, nuestro teléfono móvil, pues de poder ver, esos vídeos, en 3D. y buenas noticias, para aquellos, que apoyaron, la campaña, de Sysense Sten, el sucesor, de Razer Hydra, ese sistema, de control, que sigue, sigue vivo, ya han pasado, las fases, de pruebas, y en teoría, llegaría, este 17, de diciembre, y además, en las últimas, actualizaciones, mostraron, una experiencia, de estilo largo, en la que se puede ver, que funciona muy bien, y que una de las cosas, a diferencia de Oculus Toast, es que, bueno, no requiere las cámaras, como sabéis, con lo cual, funciona en 360, es decir, podemos darle una vuelta, y no habrá oclusión. La verdad que, yo tengo mucha curiosidad, por probarlo, y, y quién sabe, si al final, no sé si un gran golpe, pero un pequeño golpe, en la mesa, porque llevan, hay años, ya trabajando, luchando, por salir adelante, y, y al menos, curiosidad, tenemos mucha. No, si es que, hasta hace poco, no sé, la mayoría de los que la habían apoyado, estaban un poco, pues eso, que, pensando que habían perdido el dinero, ¿no? Sí, pero, pero viendo que, que Touch, llegará más tarde, después de la salida de Reef, y que además, no tendrá, bueno, sabemos que, que sí que el sistema, según dijo Palmer, admite el 360, pero de primera, no está enfocado a eso, pues, quién sabe, lo mismo, es una oportunidad de hacernos con unos mandos, antes de tiempo, ¿no? Si no te haces con HTC Byte, que ya los lleve. Muy bien, y para cerrar el bloque de noticias, simplemente, dar las gracias nuevamente, a todo el mundo, que, que ha podido la campaña, para ayudar a Real o Virtual, y se llevó su, su camiseta, que las enviamos la, la semana pasada, y a esta altura, yo creo que, todo el mundo, la tendrá, o la mayoría, a lo mejor, alguno que estáis en el extranjero, os tarda un poquito más, pero eso, Robiano, muchísimas gracias, de verdad. Entramos ya en tiempo de tertulia, y como hemos avanzado al principio, tenemos hoy con nosotros, a Carlos Coronado, creador de Mindpad Tutalamus, que repite podcast, y ya los saludamos, muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas, pues, nada, pues aquí estamos, en otra ocasión, ya me recuerdo, la anterior, que estabas desarrollando el juego, todavía no estaba terminado, y como justo habías anunciado, el soporte para Realidad Virtual, pues nos interesamos, por el proyecto, y bueno, nos contaste tus planes, me acuerdo que por aquel entonces, comentabas que, que se decía que iba a estar, que iba a ser compatible, con lo que era entonces, Project Morpheus, ¿no? Y bueno, a día de hoy, por lo menos, sí que sabemos que saldrá para, Playstation, ¿no? Exacto. Y, y nada, antes de nada, pues quería darte la enhorabuena, por el éxito, que estás teniendo, y ha tenido Mindpad Tutalamus. Muchas gracias. Y bueno, y antes de hablar de Mindpad, pues te vamos a preguntar sobre HTC Vive, ya que sabemos que recibiste tu versión de desarrollador. Efectivamente. Y bueno, pues te queríamos preguntar, pues, ¿cómo fue, cómo, cuándo realizaste esa solicitud, cuánto tardó en llegar, y si conoces a más gente que, que lo tenga? Empiezo por el final, no conozco a nadie cercano, ¿sabes? No te puedo evitar que lo tenga. Ahora, yo me acuerdo, fue muy curioso, porque yo realicé una solicitud, ya para, no sé, en mayo del año pasado, y pasaron de mi cara, y mientras estaba de vacaciones, mi publisher, con el que habéis estado hablando antes, cogió, y le envió una solicitud en mi nombre, y al día siguiente le contestaron, eh, estupendo, ¿cuándo quieres que te lo enviemos? Fue todo muy random. Y, a nivel de experiencia, ¿qué tal es? Hombre, la pantalla es muchísimo mejor, eso sí, pero tiene muchos peros. Yo, es un producto que lo voy inviable, tal y como está ahora mismo. No tanto a nivel de calidad, sino, por ejemplo, a nivel de montaje, es muy engorroso. O sea, el tener que hacer agujeros en el techo para poner dos estaciones, que van unidas con un cable, el tener que tener un espacio despejado de por lo menos tres metros por tres metros, eh, y, y demás, eso ya es un engorro de por sí. Y luego, que esto, cabe entender que con el tiempo se solucionará, porque esta es una versión para desarrolladores, peta mucho. Es decir, hay días que he jugado a Mine y iba todo perfecto, hay días que he jugado allí a todo fatal y dices, hostia, es que a lo mejor es tema de Mine. No, porque probando la demo de Epic Games también da problemas. Probando la demo de otra historia y las que vienen del portal y tal, también tres cuartos de lo mismo, los mismos problemas, ¿no? Es cierto que lo han ido mejorando, pero se nota mucho que es algo que todavía, todavía está muy... Ahí puede ser, bueno, parece que es tema del software, ¿no? Porque quizá al ser cosas de Steam se te va actualizando lo que es... Efectivamente, es tema del software, pero cabe destacar que aunque el software es un problema, lo que es el montaje de la sala para jugar, es muy engorroso. Pues yo te digo, Carlos, que vas a revolucionar real o virtual, porque la sensación que tenemos nosotros ahora mismo un poco en la web, bueno, nosotros también lo hemos podido probar en Alemania, ahora en París y en Madrid, lo hemos tenido también en Murcia y nuestros comentarios han sido bastante positivos y la gente... No, claro, es que esa es la clave, esa es la clave. Como software, como casco, es increíble, el tracking y todo, la sensación de tener las manos dentro del juego es muy buena. Y para lugares como ferias es la leche, porque tú estás en un espacio controlado. Exacto. Tú tienes tu habitación y es todo brutal. Eso, a nivel de usabilidad en tu habitación, hay mucha gente que le va a dar muchos problemas. Pongo un ejemplo fácil, tengo que jugar con la persiana bajada y tengo un espejo en mi armario y tengo que empapelarlo cada vez que quiero jugar con él. Es un dato curioso e importante. ¿Por qué? Porque si no, la luz de Lola se le rebota y ya no hace el tracking bien. Es curioso. Yo tengo también otra pregunta muy importante. ¿Has probado Half-Life? ¿Half-Life? Pues no funciona. No, me he centrado mucho en desarrollar. tampoco he tenido tantas empapias para hacer pruebas, la verdad, con el lanzamiento de Mind y todo. Lástima, lástima. No, pues es curioso lo que comentas. Porque has dicho que dispones de un espacio de 3x3 o algo más. Sí, ahora en la última actualización ya sacaron el modo de espacio reducido, pero obviamente Valve no quiere que sea un espacio reducido. Luego, otro tema que para mí sigue siendo un problema para las demos de pie, el cable, el maldito cable. Si tú vas jugando y a no ser que estés con el cable colgando del techo y con un sistema que te vaya dando o dejando cable en función de lo que te la dejes de él, te vas a enrollar con el cable y tarde o temprano tendrás que salir de la experiencia para desenrollarte el cable. ¿No has probado engancharlo por arriba? Claro, pero es que el tema no es ese, el tema es claro que se puede enganchar por arriba, claro que puedo probar engancharlo por arriba. Ahora, la pregunta es, cuando esto salga a nivel comercial, ¿le van a decir la gente también que enganchen el cable por arriba en su habitación y ya no son dos agujeros los que tengan que hacer sino tres? es que es es muy engorroso de instalar y hasta que no lo pruebas no te das cuenta como hardware funciona bien y obviamente estoy seguro que todos los problemas es porque con el tiempo lo irán solucionando y ya está pero realmente el tema de instalación y tal es muy jodido claro, cuando tú lo pruebas que está todo instalado y todo perfecto en un espacio controlado de una feria alucinas en colores y eso lo entiendo a nivel de usabilidad por ejemplo el chico que desarrolló Stanley Parable opina exactamente lo mismo que sí que ahora es el mejor a nivel de todo pero que Oculus en ese sentido el creque le va a llevar que va a ganar al menos la primera etapa o sea 2016 de la carrera de la red virtual ¿por qué? porque Oculus se va a centrar en experiencias sentadas y todo el mundo tiene un sitio donde sentarse y mover la cabeza en ese espacio y te va a venir con el controlador de la Xbox 360 que es algo que o ya tiene todo el mundo o es algo estándar claro otro tema es que desarrollar los juegos para los mandos del Vive claro vas a desarrollar juegos solo para ese tipo de control uff complicado porque luego también me he encontrado a la hora de desarrollar Mine con muchos problemas a la hora de desarrollar para esos mandos ejemplo clarísimo mucha gente me ha dicho hostia ahora con esos mandos puedes literalmente coger las bolas ¿no? de Mine y bueno sí he hecho pruebas pero no no queda bien es decir es súper inmersivo porque claro tú te acerques con el mando no coges la bola tienes delante como si estuviera en tu mano ¿qué problema hay? imagínate que yo en mi habitación puedo tirar el brazo con la bola cogida pero en el mundo ahí hay una pared en el mundo virtual claro la bola es un elemento de los puzzles ¿qué hago? que la bola clipe por la pared o sea que traspase la pared y luego se caiga del mapa ¿qué hago? que la bola se quede ahí delante flotando encima mío cuando yo tengo el brazo hacia delante no porque entonces ya pierdes la conexión con la mano entonces el problema que tiene esto que es tan inmersivo y que para las demos va tan bien es precisamente que al ser tan inmersivo te limita bastante lo que puedes hacer con la jugabilidad en ese sentido también pasa ya con el posicionamiento absoluto ¿no? tú te puedes acercar a una pared y mover la cabeza y ¿sabes? lo que te quiero decir exacto exacto que eso ya es un problema de por sí pero eso por ejemplo son problemas ese notando ¿por qué? porque con un buen bueno un buen diseño digamos que diseñando con un poco de gracia tú ya puedes hacer trucos para prevenir eso ¿no? como poner el resto de paredes negras y todo ese juego cuando se acerca a la pared lo ve todo negro o cositas así no es perfecto pero esos son problemas que te limitan mucho 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 lo que puedes hacer con el gameplay y al final yo lo que quiero hacer son juegos ¿no? experiencias es que pasa que tanta tanta limitación para tanta tanta inmersión mira que yo soy el primero que defiendan la inmersión en la red virtual joder si no no estaría desarrollando para esto pero creo que hay muchos desarrolladores que se están obsesionando demasiado con la inmersión y dejando el gameplay muy en la trastienda y luego también tienes que enfocar muy bien el juego no es lo mismo adaptar un juego que pensarlo directamente ya para por ejemplo también hemos visto juegos con escala de habitación como el juego este de los zombies de Arizona algo que ya está muy pensado te mueves ahí y no tienes esos problemas de tener que avanzar entonces también hay que pensarlo mucho lo que quieres hacer con esos controladores con ese espacio donde te vas a mover claro claro y efectivamente y eso también es otro problema porque pongámonos que yo soy un chapalillo de 18 años ¿no? que mirad le digo a mis padres o yo que sé a alguien o para navidades que quiero el casco más avanzado el casco pongamos que sale por 500 euros o un poquito menos yo que sé 400 y pongámosles también que en vez de comprarse a Play 4 o la consola de una generación se compra el casco y un buen PC o sea hacer esfuerzo porque obviamente para esto vas a necesitar una buena tarjeta gráfica y un buen PC para jugar a a red virtual eso es innegable vamos sí sí ¿qué tendrás? bueno pues tendrás realmente queremos o sea la pregunta que nos tenemos que hacer es realmente te vas a gastar unos por lo menos 1500 euros para jugar a experiencias en las que solo te puedas mover en un rectángulo de 4x4 por ejemplo es decir te vas a gastar tanto dinero para eso es decir yo creo que la red virtual triunfará cuando podamos hacer experiencias tipo Skyrim pero dentro de la red virtual pero hay que pensar que estamos en el primer año y casi todas las experiencias van a ser muy caras tanto si te vas con Oculus con HTC con Playstation o si te vas con un un guía sí que es cierto que le han bajado un poco la carcasa pero el móvil que le tienes que poner es cierto que lo puedes sacar con alguna compañía y tal pero es un móvil caro efectivamente es al contrario al final la red virtual es cara si eres un entusiasta la red virtual no te importa porque es algo nuevo si eres alguien que se lo va a comprar para consumir productos producción y no comenzar y no comenzar las empresas de desarrollo y tal hostia pues comprarte y dejar tanta pasta para tener experiencitas de 5 minutos no sé yo si esa gente va a estar contenta con la inversión que han hecho yo estoy convencido de que no pero bueno aquí ya todo se verá al fin yo como desarrollador lo que opino es hay que apoyar la red virtual y si algún desarrollador de videojuegos está escuchándolo pesa por la red virtual porque al principio va a haber muy poca competencia de juegos o productos que se lancen para la red virtual y eso que significa que tu producto va a destacar mucho que luego la red virtual sale más bueno es muy posible pero tú ya tienes ahí tu producto colocado y vendido ay pero es que esto es una misión muy capitalista ya pero es que yo me quiero ganar la vida siguiendo haciendo juegos para mí lo más importante de hacer juegos es ganar dinero y no por marcos y putas sino por seguir pagando las facturas y poder seguir haciendo juegos y hoy en día la red virtual es de los pocos mercados que se sabe que grandes compañías Facebook, Sony le van a dar mucho, mucho, mucho bombo para que la gente lo conozca y se lo quiera comprar porque están invirtiendo muchos recursos en ello y al mismo tiempo como desarrollador si sale mal te cubres un poco las espaldas porque tu producto ya estará ahí y está claro que esto se está viendo desde el principio como gran cantidad de indies están apostando por la red virtual de hecho cada día se anuncian juegos nuevos ya sea para Oculus o HTC y bueno es algo que se ve y que yo creo que como dices tiene sentido tiene razón y luego el tema que comentabas de que experiencias o juegos pues bueno aquí pasa también que los que ya tenemos cierta edad o como siempre dice Juanlo pues estamos ya un poco cansados de los típicos juegos y buscamos algo más y es aquí donde la red virtual pues parece que va a aportar ese algo más ese cambio en la forma de jugar obviamente los juegos que se hagan no se van a jugar de la forma tradicional o sea tú no puedes adaptar un Half-Life 2 al casco y quedarte tan ancho claro efectivamente es lo que te iba a decir como dicen no es sencillo o quizá la idea no sea adaptar los juegos ya a los que estamos acostumbrados yo por ejemplo no me veo jugando a un Quake de estos frenéticos ahí claro por supuesto yo creo que nadie pero pero lo que decías de la experiencia en 4x4 yo creo que se pueden hacer muchas cosas que incluso seguro que a nadie se le ocurrió todavía ideas que llegarán y que lo vamos a pasar bien incluso con esos 4 metros yo no sé por ejemplo pero cuánta gente tiene una habitación de 4 metros por 4 metros despejada ya eso tienes razón ahí está claro y lo que dices también del cable es verdad que en las ferias vas y en tal que te pones a moverte un poco enseguida te notas el cable por detrás que te toca y a lo mejor sabes que tienes que levantar la pierna y tal para no tropezarte o no empezar a liarte exacto exacto estoy hablando sobre el tema del cable con una gente que tiene un problema muy dolor conocéis los de Wiplash los que han hecho esta silla para re virtual sí vale pues ellos por ejemplo con el DK1 no tienen cable porque los aparatos de Wi-Fi pueden transmitir suficiente información por segundo como para transmitir la imagen del DK2 sin cable o sea con el DK1 con el DK2 imposible ya mira que están mirando por el mercado pero no encuentran un transmisor que sea lo suficiente potente como para transmitir tanto sin cable ahora que mencionas eso tú Alejandro ahí en París probaste la DMM1 ¿no? sí y ahí sí usaban el cable ¿no? sí bueno estaba preparado tenía un cable muy largo y luego tenía creo que como dos secciones una parte más corta que gira contigo y luego el otro cable va va al ordenador vamos que no no te vas a liar con como falla algo te quedas ahí en el sitio vamos lo que no quiero es que nadie se piense que soy un escéptico un abuelillo de la virtual simplemente que la gente conozca realmente cuál es el estado real no sí en eso es verdad que tú vas y lo pruebas y sales y peado o sea sales diciendo Dios ¿no? porque te imaginas las posibilidades de esto ¿no? pero luego siendo realista es lo que dices tú yo incluso en mi casa pues en mi habitación no tengo espacio de hecho no tengo espacio ni para un kinés ni nada de esto óptico pues para esto menos y luego sí que tengo un garaje y tal pero claro tienes que pensar también en quito el coche cuando vaya a jugar efectivamente es que es que el espacio hoy en día se paga caro las cosas como son entonces independientemente de todo esto luego otro problema con el que la gente no cuenta y es que sinceramente yo creo que si no se tiene un control sobre un control estricto sobre los juegos que se permiten sacar en realidad virtual la realidad virtual va a fracasar no hay nada peor que un juego mal optimizado para realidad virtual cuando gira la cabeza y la pendencia clac 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 eso eso es malísimo te marea un montón y dices vale no quiero la realidad virtual ¿por qué? porque seguramente estarás jugando con una mala configuración etcétera etcétera en ese sentido a mí SteamVR me da mucho miedo claro ahora cualquiera puede coger de hecho quien tenga mine ya verá seguramente será el primer juego que pone SteamVR mine pastutana yo sé que mine te está bien y hay una recomendación de si no tienes este hardware mejor no lo puedes en realidad virtual porque puede que te maree pero claro si la gente empieza a descargarse malos juegos o malas experiencias que no están bien optimizadas no querrán probar más realidad virtual en ese sentido veo muy valiente lo que está haciendo Oculus de montarse su propia tienda y decir no 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 vamos a montar nuestra propia tienda y les vamos a decir a los desarrolladores que los juegos tienen que funcionar súper bien con esta tarjeta gráfica o superior y si no el juego no sale de esta forma te aseguras de si tú tienes una tarjeta gráfica como esa o superior y te compras tu juego en la tienda de Oculus vas a poder jugar a todo súper bien no ese aspecto a las que se lo estás mostrando bien es como dices tú parece que son un poco más realistas ¿no? en la situación de la mayoría más prudentes que realistas efectivamente efectivamente sí sí y ya que hablas de hardware ¿qué hardware utilizas para desarrollar y probar HTC Vive? espero que lo entendáis porque me da miedo cuando a veces me va lento desarrollo con un i7 de última generación y dos GTX 980 en Sleek hostia un buen pepino por eso pienso digo si me va lento a mí a los demás joder bueno y en cuanto ya sea HTC Vive o incluso la versión comercial de Oculus ¿crees que las características de bueno de foc de resolución son suficientes para esta primera etapa de la relevo virtual? sí más que suficiente ya con la resolución del Vive o del en Estados Unidos tuve la oportunidad de probar el Crescent Bay son ya más que suficiente es decir ya se le envían los textos ya no te causa mareo simplemente por estar ahí dentro otras cosas que luego el juego está mal hecho pero de per se el casco no te causa no te incomoda la experiencia vamos vale opináis lo mismo vosotros yo sí a mí yo probé hace muy poco el Crescent Bay y a mí me encantó o sea me encantó la nitidez lo probé con Ev Valkyrie y lo primero nada más ponérmelo ese enfoque rápido eso que no tienes que hacer con el décado de ajustártelo bien nada más ponértelo veía muy bien las lentes para mí son una pasada y ya te digo si en algo pensé fue en nitidez con este el hecho de no ver la celda de los píxeles hace mucho el screen es mucho más pequeño lo tienes que buscar lo tienes que buscar y en el décado usted te come un poco no y me pasa igual lo que he comentado quiero decir siempre parece que piensa me gustaría más pero siendo realistas pues ese más implicaría más hardware y está claro que con esto va a ser suficiente y se va a poder jugar a la gran mayoría de géneros te lo digo esto por el tema de shooter de disparar de lejos y tal que lógicamente sin cuanta más resolución mejor pero creo que con esta va a ser suficiente vale pues si queréis hablamos ya un poquito de de Mind de esta adaptación que has hecho para realidad virtual que diferencia hay con la con la versión anterior que aporta la realidad virtual que antes no no tuviera si yo quiero quiero hacer un matiz no es una adaptación en cuanto a que no es un port literalmente he rehecho el juego desde cero en un real engine 4 poniendo otra vez cada piedra cada planta queda todo o sea no es un port o un código no 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 está hecho desde cero y pensado exclusivamente para trabajar en realidad virtual dicho esto además del soporte para el virtual que ahora hablaré cómo funciona y tal el juego el juego mejora muchísimo en muchos aspectos por ejemplo los bosques ahora es una técnica llamada fotogrametría y el nivel de detalle de los bosques ahora es infinitamente superior por ejemplo otro punto interesante es que hay nuevos niveles hay nuevos puzzles hay puzzles que se han rehecho hay dos finales diferentes hay cuatro niveles secretos la forma de documentar y de narrar la historia cambia mucho ahora está mucho más integrada en el entorno ahí tienes el menú de bindings tienes muchas más opciones que configurar realmente se siente como un juego nuevo no es broma en este sentido ahora dicho esto la red virtual se ha adaptado el juego a la red virtual que para quien no conozca a Main es un juego que la verdad es que le viene muy bien la red virtual porque los paisajes es un juego muy con un ritmo muy pausado un juego de puzzles en el que como mucho coges una bola y se te pone delante tuyo pero no disparas no realizas acciones que requieran muchos reflejos tienes que pensar mucho eso sí los paisajes yo creo que gustarán bastante a la gente el sentir como sentir yo que sé la lluvia la gente yo creo que va a flipar cuando sienta la lluvia o cuando se ponga al lado del tsunami y el tsunami congelado en el tiempo y lo observe yo creo que van a flipar luego otro tema muy importante integra VR Olif que no sé lo conocíais VR Olif sí sí lo conocemos pues integra VR Olif que es un sistema que está pensado para marearte muchísimo menos y causarte muchísimo menos náusea en la red virtual es decir yo el momento en el que realmente empecé a creer pero creer creer de verdad la red virtual porque yo con el DK2 no aguantaba 10 minutos jugando a main aun estando todo fluido bien optimizado y sin tirones pero hostia luego me puse el Vive y lo jugué y utilizando el sistema de control VR Olif es cierto vale cuando llevaba media hora a lo mejor tenía que hacer un descanso pero un descanso sin quitarme el casco un descanso de simplemente quedarme mirando una pared y dejar de moverme porque sí que es verdad que sigues teniendo la desconexión esa de yo no me estoy moviendo y mis ojos me dicen que sí pero es súper 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 leve esa desconexión ya entonces a ver yo creo que a la gente le va a encantar y lo bueno es que no obligo a usar VR Olif o sea VR Olif está ahí es muy fácil controlarlo pero si la gente quiere controlarlo con un esquema más tradicional puede hacerlo perfectísimamente que no va a tener ningún problema y el juego bueno el juego gana enteros en radio virtual porque hay puzzles por ejemplo que incluso en radio virtual se ven más claros ven más claros lo que tienes que hacer porque al estar más metido dentro los elementos que destacan del puzzle que suelen ser muy sútiles por la propia naturaleza del juego destacan bastante más ayer estuve jugando un buen rato para probar sobre todo lo del sistema de VR Olif me atranqué cuando llegaba yo creo que jugaba unos 45 minutos seguidos y ya había una no sé qué pantalla era que estaba llena de espejos de esto que va subiendo por las por las piedras y en algunas te vas cayendo y a mí me quedé todo que pensar esa precisamente es una de las que la radio virtual ha ganado mucho quizás tú no has sido el ejemplo de GIF pero bueno si te fijas los reflejos son diferentes a la realidad los reflejos de esa ruina entonces si te fijas en los reflejos de la ruina luego ves el camino por el que tienes que ir por ejemplo hay unas escaleras que solo existen en el reflejo pues por ahí puedes subir tienes que ir fijándote en los reflejillos luego lo pruebo tengo que avanzar ¿qué te pareció la intro? a mí me encantó me gustó mucho la intro si quieres vamos a ir por partes vamos a hablar un poco del sistema Olive empiezo yo si quieres a mí me ha encantado ahora te contará Ramón un poco su experiencia a mí yo estuve haciendo pruebas de moverme un poco con el stick derecho bueno para quien no lo conozca el juego avanzar retroceder hacer un strip se hace siempre con igual como siempre con el stick izquierdo y luego tenemos WSD o WSD vale yo estaba con el mando y luego tenemos el stick derecho para hacer los giros que hemos hecho toda la vida en los shooters para girar más rápido y no tener que hacerlo con el HMD en este caso lo que hace este sistema es que si pulsamos uno de los botones que es la I en el mando de 360 nuestro tronco va a girar automáticamente a donde estamos mirando si no es así o me equivoco me corriges Carlos no, está perfecto de tal manera que si dejamos pulsado el botón y vamos avanzando podemos ir dirigiendo nuestro personaje con la cabeza y nuestro tronco nos va a seguir en todo momento va a girar con nosotros de una manera muy natural y bastante sutil y de bastante precisión a la vez y luego también te puedes parar puedes girar a izquierda o derecha fijar un punto pulsas con la cabeza pulsas el botón suavemente y tu tronco se gira a esa posición de una manera bastante natural no sé ahí como has configurado los parámetros para hacer ese giro pero para mí menos brusco que si te giras tú con el stick del mando y yo intenté moverme un poco como bien los vídeos que tenías tú colgados en el store en el share de Oculus y la verdad que le coges el tranquillo te mueve muy rápido muy fluido y es muy cómodo de andar te olvidas de ese de controlar el stick derecho y te dedicas a caminar a mí me gustó mucho no me mareé luego hay algunas zonas del juego donde vas caminando por unos hilillos más finos que te puedes caer al vacío digamos y la precisión es muy buena e intenté hacer esos mismos movimientos más rápidos con el stick derecho del mando y me mareaba más a mí me ha gustado mucho el sistema bueno yo voy a contar mi experiencia porque ha sido un tanto diferente a la de Alejandro también hay que destacar que claro yo ya se conoce que que soy con el DK2 bastante peculiar ¿los dos tienes el DK2 perdón? sí sí también sí porque quiero decir que yo con el DK2 pues siempre me marea bastante con el tema del pad los giros siempre me han matado de hecho es que esperar un giro ya empieza el estómago o sea empieza a notarlo y bueno yo también había visto tus vídeos en los que te movías de manera genial y empecé a probarlo con con teclado y ratón bueno yo nada empezar al principio salen mirando la pantalla esta que hay ahí al lado de la valla que te aparecen los controles explicados y aparece el gamepad y demás y bueno el caso es que al principio me lié un poquillo porque no sabía bien cómo iba el tema de lo de apuntar y que el tronco mira o sea se giraba donde estaban mirando y nada empecé a moverme y yo creo que sin darle a ningún botón ya de por sí el sistema te va siguiendo o sea no tienes por qué tener pulsado el botón a la hora de desplazarte sí a la hora de girar sí exactamente lo que pasa es que lo que hago es que si tú miras hacia una dirección mientras caminas hacia adelante tu cuerpo un poquito sí que camina hacia esa dirección pero muy suave sí bueno el caso es que yo empecé a hacer locuras empecé a probar y al final la verdad es que acaba de fatal o sea yo creo que lo que estoy contando tampoco que sirva de o sea quiero decir que cada uno es un mundo no no está muy bien de hecho a mí la gente que más me gusta que pruebe VRLIF son los que no le gustan porque al final es como de si has probado sistemas de movimiento en primera persona para la virtual realmente en VRLIF están todos es decir sí exactamente sin tener los truquillos del tan mode o no sé qué que al final son parches lo que es un sistema de rotar tu cuerpo cuando no lo estás rotando realmente pues mira tienes el joystick puedes hacerlo con el botón hold puedes hacerlo con el botón dándole pulsando poco a poco por lo que al final la gracia yo creo que igual que a ti te marea mucho eso a lo mejor con el Vive pues te marea menos otro yo creo que la clave de esto es realmente el poder de VRLIF creo que es yo te doy todos los sistemas y luego tú usa el que te dé la gana sí sin duda esa es la clave poder elegir entre los sistemas en función de lo que te sugiera en todo momento el juego yo por momentos lo utilizaba intuitivamente otras veces a lo mejor giraba con el stick pero está bien de tener las dos opciones no sí por eso sí me llama también la atención y me parece muy natural el tema de ir desplazándote y que vayas girando y te muevas hacia allí dicho esto yo soy el primero que aún me marea un poquillo y para el siguiente juego voy a utilizar un sistema de movimiento todavía más simplificado y más natural que VRLIF también limitará bastante más el gameplay pero será más natural o sea será un sistema que también servirá para el Samsung Gear para moverse dentro pero en un Samsung Gear por ejemplo y será tan sencillo como habrá puntos por el escenario que como son y tal ya los habrá jugador que cuando miras esos puntos cuando tienes en el centro de tu pantalla te desplazas hacia ellos la que no tendrás que utilizar ni mando para moverte vamos y lo que has comentado de si con HTC Vive me pasará esto o no pues la verdad es que me gustaría a mí probarlo porque claro hasta ahora todo lo que hemos probado con HTC Vive te mueves tú y ahí claro pues no hay mareo en ese sentido yo te digo a mí VRLIF con Vive me marea pues si con el DK2 acaba marea o el 33% de las veces con este me atrevería a decir que un 3 o un 4% y seguramente porque estaba haciendo pruebas con el juego y me iba lento bueno son buenas noticias no sabéis lo duro pero lo duro que he desarrollado para la virtual y probarlo de repente todo va a llamar madre mía pues si yo acabé de falta del otro día de verdad porque claro normal a lo mejor si hubiera jugado no a probarlo de esa manera pues no me hubiera mareado tanto pero claro yo lo estaba probando a posta a ver lo que duraba lo que aguantaba pero madre mía sacaré mal hace tiempo no me pillaba un pelotazo así yo la verdad que mientras jugaba pensaba también en aplicarlo en otros juegos me venía en mente Drift Hall que también tienes que hacer muchos giros con el stick por esos pasillos también me dio por pensar en Mirror Rage el juego este que va saltando a través de los edificios y vamos me lo imaginaba ahí como anillo al dedo para este tipo de juego al final se trata de ofrecer opciones a jugar ¿y qué te parece en este sentido el tema de los andadores y el resto de soluciones que están apareciendo? sí a mí me parecen una puta mierda palabras claras no es viable no es viable a nivel de consumidor querer jugar yo que sé a un Skyrim y tener que caminar 40 kilómetros para llegar al otro lado o no es viable que hacen un simulador de fútbol para el virtual y pretender que el jugador se corra 20 kilómetros por partido y os lo dice alguien que ayer estuvo participando en la Repojet Zombie Night que es como una cosa que hace Vodafone que toda ciudad se convierte en zombie y tú tienes que huir de ellos y tal pero son personas reales y demás y pasarte 4 horas corriendo intermitentemente pues tengo mis agujetas y soy bastante atlético buen ejercicio no, sí es que es lo que hablamos es que yo no creo que puedan meter un skirin ahí con un calzador igual que un Grand Theft o de ir pateándote ahí es que en ese sentido pues lógicamente en el GTA y que hacen coche ¿no? inmersión total sí diversión total no ya es que ahí es la cuestión habría que ver hasta qué punto ¿no? sí, a ver está por ver efectivamente va a ser un poco difícil en hogares pero ¿por qué no? en esos recreativos que hemos hablado últimamente en tantos programas ese resurgimiento que puede provocar un poco el tema de la realidad virtual pero de ahí a experiencias como dices de recorrer 50 kilómetros en Skirin sí que sería un poco complicado no más de lo que no aunque alguno lo hará aparte es que hay que sentir bueno a ver todo depende ¿no? vas explorando y vas viendo cosas y matando cosas ¿no? pero no sé es que por eso el tema de la habitación que solo son 4x4 o sea por 4x4 metros es que no sé yo sí le veo su tema ¿no? pero bueno aquí ya cada uno ya veremos por dónde por dónde tira la VR al final yo creo que todos queremos que salga bien y cuando se encuentre una solución que alguien diga esta yo espero que todo el mundo tire por ahí y todos felices a ganar dinero a hacer muchos juegos y ya está pero hasta entonces bueno hay que ir probando y será el consumidor al final quien decida por cierto has probado a jugarlo de pie con VROLIF sí y crees que se nota diferencia de cara al mareo es claro yo lo pruebe sentado no sé qué quieres que te diga es que claro cuando estás de pie lo que haces es girar directamente tu cuerpo claro es que yo creo que incluso será mejor o sea por lo menos un poquito más natural un poquito más natural pero vamos yo creo que tú te vas a marear igual otra pregunta interesante ya la haré y ya os contaré bueno y volviendo a la adaptación de Mindpass más o menos sabrías decirnos cuánto tiempo te llegó y si fue más fácil o más difícil de lo que creías y también un poquillo que nos cuentes con el SDK de Oculus pues si te dio problemas luego incluso el salto a la 07 ¿qué tal fue? hombre a ver fue muy duro a nivel personal porque te tiras tres años haciendo un juego y de repente descubres que para pasarlo a un sistema que crees que tienes que pasarlo sí o sí tienes que tirar todo lo que has hecho y volver es montar tu casa otra vez pero la parcela de al lado desde cero sin poder utilizar un camión muy grande para pasarla ahí y joder eso es duro porque bueno a mí me gusta pasar a hacer otros proyectos pero bueno dicho esto la verdad es que ha sido bastante fácil en el sentido de que Unreal Engine 4 es una pasada para trabajar con realidad virtual no sé cómo estará la escena de Unity en ese sentido pero con Unreal es todo súper cómodo está todo súper pensado le están metiendo mucho énfasis Epic Games en hacer de la VR algo completamente compatible con el motor en todos los sentidos y sí que es cierto sí que es cierto que me he tirado un poco más del tiempo que tenía entrevisto tirarme para pasar Mine a VR pero ¿por qué? me he tirado tanto tiempo porque parte del tiempo que me he pasado pasando Mine a VR me lo he tirado uno haciendo VR dos investigando sobre fotogrametría y tres que para mí es lo más importante si os fijáis y la gente que juegue a la versión de Mine lo verá claramente el menú todo lo que es el menú es un menú súper adaptable que puede funcionar y ¿qué coño? me va a funcionar para todos los siguientes juegos que haga es decir yo ahora la idea es que al siguiente juego que haga en vez de pasarme tanto tiempo haciendo buenos controles para VR y tal como creo que eso ya lo tengo afinado y las opciones del menú etcétera también ahora me centraré en hacer buenas experiencias buenos juegos y toda la parte que no del juego pero que tiene que estar ahí ya está hecha entonces la idea ahora es hacer juegos como churros pero en el buen sentido no a lo rápido y mal no claro aprender mientras que lo pasabas claro que es importante también también para ver un motor nuevo y vas a seguir dando soporte a las pocas versiones esperamos que quedan del SDK de Oculus hasta llegar a 1.0 o estás centrado en otras cosas si por supuesto en vez de que salga una nueva actualizaremos mine igual que cuando salga una versión nueva de Unreal Engine actualizaré por lo que que la gente no se preocupe y bueno crees que vas a tener problemas para llegar a los 90 frames que se espera que se requieren para la versión comercial no porque ya lo he alcanzado con el Vive y que es lo que suele ser más costoso de cara a lograr esos frames en tu caso por ejemplo el número de draw calls o sea al final cada cosa que tienes en tu mundo es un draw call esto quiere decir que por ejemplo si en las ruinas de mine el nivel de los cristales que tú dices si te fijas es todo como modular está hecho como por piezas como por Lego pues cada uno de ellos es un draw call yo me propuse que draw calls del mundo del nivel en sí de todos los niveles de mine iban a estar menos de 50 por ejemplo ese nivel antes eran 1600 draw calls en la versión anterior ahora son 21 o sea es ínfimo poquísimo y eso claro eso me da una puerta a poder hacer muchas otras cosas por ejemplo los efectos del tornado de las partículas y tal habéis visto muchas cosas así que funcionen bien en realidad virtual que no den problemas poco poco pues claro es que ahí el tema es como hago una optimización súper bestia de draw calls de cosas estáticas pues luego puedes comerte un poco más de lo otro pero aún así otro tema que ha sido clave para optimizar y que a cualquier persona les recomiendo que haga lo mismo al final es tan fácil como mira si tú tienes el DK2 porque es lo que tenemos todos los desarrolladores para hacer juegos pero sabes que lo que vas a necesitar es más resolución para la versión final y más FPS por ejemplo no es mala idea utilizar el botón de Unreal Engine de preview en VR mientras tienes el editor corriendo en tiempo real ¿por qué? vale que le das más carga al editor o sea y al casco pero así te aseguras que vale es que me tiene que funcionar bien el juego con la realidad virtual y con el editor abierto es una forma muy fullera la verdad pero que me ha dado muy buenos resultados porque no hacían pruebas en plan venga va compilando el juego y sin nada más abierto no 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 con el ordenador cargadete a ver qué tal funciona con el ordenador cargado del proceso y yo creo que eso a nivel indie pues ha funcionado bastante bien una buena táctica y en cuanto al tema de ser compatible con más de un HMD ¿cómo se lleva esto? porque ahora mismo si no me equivoco es compatible con DK2 y con HTC Vive la semana que viene por ejemplo también será compatible con con ¿con el de Razer? no 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 con con el Crescent Bay y por tanto la CB1 de Oculus es decir al final no es difícil dar soporte a los cascos si funcionan todos más o menos igual gracias a Unreal Engine que lo hace fácil también claro y es la cuestión o sea digamos por decirlo así bueno tú creas el juego como harías incluso sin realidad virtual y luego digamos que por decirlo así es Unreal el que te los porta ya sea SteamVR o no no te los porta sino que Unreal tiene una abstracción que es casco de realidad virtual y él sabe que casco tienes detectado y te lo configura óptimamente para que coja los drivers de ese casco etc etc o sea que en teoría es bastante sencillo fácil ¿no? de darle soporte a ya sea Vive Oculus el que venga en principio si usas un Unreal Engine yo en mi caso no he tenido ningún problema ahora eso no significa que no haya gente que sí pero bueno no sé al final también depende mucho del producto que estás haciendo de cómo enfoques la programación que estás haciéndole a tu juego etc etc es decir es es algo que también a ver yo no quiero engañar a nadie o sea desarrollar para realidad virtual no es fácil tienes que optimizar muchísimo pero muchísimo había niveles que antes en main funcionaban a 30 fps y ahora tienen que funcionar a 90 y en Super HD es decir joder eso eso requiere su curro pero una vez aprendes que hay ciertas cosas que no puedes hacer como tomar el control de la cámara del jugador que es lo más básico otras cositas más un poco más de detalle pero una vez aprendes todo esto desarrollar no es complicado que no significa que no sea tedioso claro que lo es pero complicado en plan de uff que cualquiera no lo puede hacer por suerte con Unreal Engine se puede ahora eso sí tienes que tener los conceptos claros ¿y qué te parece? bueno se está viendo también que está por ahí OSVR de lo que te he dicho antes de Razer ¿no? ¿has podido probar a integrarlo? no me acabo de enterar que es OSVR ¿algo de Apple o...? no es de Razer es un HMD de código libre que hay varias empresas Razer es Razer es el que fabrica de peligro la versión de esta no es que sea de Razer sino que Razer participa también en este estándar abierto de realidad virtual qué peligro es curioso luego le echas un ojo sí, sí vale y volviendo nuevamente a Mine ¿has valorado alguna vez la posibilidad de utilizar la escala de habitación de HTC o has hecho alguna prueba que nos puedes contar? ¿perdona? ¿utilizar el qué? la escala de habitación de HTC moverte físicamente no la verdad es que no ya te digo que la idea es que Mine sea un juego que la gran mayoría de gente pueda probar y no pienso reducir que Mine solo se pueda utilizar con un tipo de hardware o casco bueno pues para que quede aunque yo creo que ha quedado claro pero te vuelvo a preguntar ¿estás a favor de las experiencias de habitación o por el contrario ¿crees que es mejor inicialmente centrarse en estar sentado o mismamente de pie? para las ferias mejor de pie para tu habitación mejor sentado vale y bueno ya como desarrollador viendo que Oculus Rift incluso Playstation VR parece que están apostando por las experiencias de sentado o bueno en el caso de ya sea Oculus Rift con Oculus Touch o Playstation VR con los Move pues apuestan también por unas experiencias en las que estás de pie pero digamos que son de 180 grados es decir tiene una cámara delante si te vas atrás los controladores los pierdes ¿consideras bueno te parece esto interesante? ¿crees que de cara comparando un poco a lo que hace HTC ¿no? que en teoría el seguimiento es 360 a ver yo lo veo interesante pero yo sigo pensando que la zona de área importante tiene que ser mirando hacia la pantalla y que forzar al jugador a hacer movimientos de cuello mayores que yo que sé 45 grados izquierda o derecha empieza a ser peligroso o puede cansarle pero lo dicho está todo por ver es decir una cosa es lo que aquí pensamos y otra cosa es lo que luego hace la gente con la red virtual obviamente lo que quieres es facilitarlo lo máximo posible pero por lo general yo soy partidario a no hacerle dislocar el juego al jugador no y aparte es que es fundamental el tema del cable claro si la experiencia es 360 al final y más si nos podemos mover libremente pues es que al final todo se reduce a para mí una pregunta muy sencilla imaginémonos que se consigue solucionar y que puedes caminar por tu habitación y joder caminar kilómetros por un juego y no te cansa y no tienes que quitarte el juego ni por la sudor o sea el casco ni por la sudor ni por ni por el cable imaginémonos que incluso conseguimos que el cable sea sea sí no no sea un problema o sea desaparece sí sí aún así aún así ¿quién quiere pasarse yo que sé una hora caminando por un lugar sin ver el lugar tal y como es si la gente ya ha roto teles con el mando de la Wii U ni me imagino la de cosas que van a romper en su habitación jugando de pie a un survival horror si la verdad es que lo susto pues muy bien pues a ver otra preguntilla que te lanzamos has estado trasteando con HTC Vive las he dado soporte y yo la verdad es que me resulta curioso que ocurrirá de cara pues habrá gente que apueste pues que sí que haga experiencias de escala de habitación que es lo que decíamos que te puedas mover y esté pensado en el entorno en el que estás para que tú vayas pero es que es que eso es eso es de loco es decir tú sabes lo difícil que es hacer una experiencia un diseño de jugabilidad en el que el espacio es variable correcto ahí es donde iba yo quiero decir efectivamente si tú haces la experiencia de esa manera imagínate tú lo estás desarrollando con 4x4 ¿no? y lo pones todo genial que te puedes acercar y coges objetos de la mesa te vas atrás abres lo que sea ¿no? y claro y luego llega otra persona con un 3x3 o otra configuración ¿no? aquí para que la gente lo entienda porque peor dónde estás yendo que la gente se imagine ¿no? que yo diseño una habitación en la que en la pared de la derecha yo tengo un botón y después tengo 3 segundos para llegar a darle otro botón a la pared de la izquierda si no no le puedo dar y tengo que volver a darle a la pared de la derecha ¿sí? ya tengo 3 segundos para cruzar la habitación claro si yo diseño esto para una habitación de 4x4 pues mira más o menos pero imagínate que luego viene un tío con orientación de 6x6 ¿le hago correr más? ¿hago que el tiempo sea variable en función de los metros? podría pero claro es que eso esas al final variables que son muy muy pero que muy 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 variables eso sería uff totalmente caótico los desarrolladores sin duda os vais a tener que estrujar la cabeza es que es algo realmente complicado y que yo le he dado vueltas y decías que no sé cómo va a ser esto efectivamente por eso yo digo bueno pues que lo haga otro que lo haga Valve y que Valve nos muestre el camino de cómo se tiene que hacer claro en ese sentido entonces ya pasaremos los demás a imitarle no sé si has probado la demo de Portal la he probado sí sí la he probado bueno pues yo la probé esta con Roberto Romero cuando estuvimos ahí en Madrid y claro no me acuerdo el tamaño de la habitación que había especificado pero yo recuerdo que era bastante grande y aún así no me podía acercar a algunos sitios ¿no? y recuerdo que tenías que darle con el mando a lo que sería el gatillo izquierdo o el derecho y entonces lo que era tu mano se alargaba para llegar a las zonas en las que no podías andar ya más ¿no? porque tenías la limitación esta que te aparece las barras azules ¿no? y gracias a eso se alargaba la mano y entonces le dabas y entonces fue cuando yo pensé digo bueno fue cuando pensé en todo este rollo ¿no? más concretamente ¿no? digo joder es que entonces ¿qué va a pasar con los desarrolladores ¿no? es que es lo que dices es que es bastante bueno que lo haga Valve y luego la plebe pues ya hombre ahora hay cierto tipo de experiencias que sean más fáciles porque a fin de cuentas estés en un sitio abierto y dices pues bueno te puedes mover más metros o menos metros ¿no? pero lo que tú acabas de decir de tener una pared ahí y la otra al lado y tal es que ahí ya no hay o sea no sé no hay pero me ha gustado ese invento vamos a hacer como el hombre elástico que pueda alargar la mano ahí sí sí es que eso eso es de Valve claro la demo es de Valve o sea eso lo han hecho ellos pero claro ya te cargas un poco la inmersión ¿no? o sea el estar ahí ¿no? claramente alargar la mano o sea ya o sea lo uno quita lo otro ¿no? exacto y luego también pues hay otras soluciones que plantean por ejemplo los de The Gallery que es el tema este de retransportarnos ¿no? que en el caso concreto de ellos es el sistema Blink y si no recuerdo mal es como que mueves tu habitación ¿no? o sea bueno si tú marcas un punto en el mapa y pum vas ahí bueno está bien pensado es una buena opción te quita el manejo y te puedes ir viendo por el escenario bueno no te mueves vas saltando de punto a punto en el escenario te le transportas literalmente sí sí por eso por eso bueno está bien está bien no sé yo voto por otras soluciones al final esto no es una competición ¿no? de a ver quién tiene razón al final es hey cada uno lo intenta hacer lo mejor que puede y luego cuando se vea que una está por encima de los demás pues todo el mundo usará esa claro pero esa solución está claro que para juegos más pausados ¿no? por ejemplo mira por ejemplo el Bullet Train el Bullet Train de Epic Games usa la misma sí pero bueno ahora que veslo funcionando ¿no? es que no sé yo tengo mis mis pegas ahí bueno ya pues como hemos hablado antes pues Oculus y Playstation pues se enfocan en esa experiencia sentado o de pie pero claro aquí en esta experiencia es compatible tener tus manos en la experiencia ¿qué te parece? aunque bueno yo creo que también está ya has comentado que eres muy de Game Pass también ¿no? pero ¿crees que te parece interesante o que sacarás alguna experiencia en el futuro para este tipo de controladores? si veo que este tipo de controladores me pueden resultar interesantes para realizar algo chulo desde el punto de vista de la jugabilidad los usaré si no no de momento mira que le doy vueltas porque funciona muy bien de momento lo que veo es que lo que hace es limitarme las posibilidades que tengo a la hora de diseñar mecánica porque cuando todo funciona bien es perfecto pero luego cuando empiezan las excepciones es cuando o cuando el jugador se supone y empieza a hacer lo que no debería hacer es cuando vienen los problemas eso siempre va a pasar de hecho siempre el juego una demo se inventa en todo pero por los controles de movimiento van a apostar los tres grandes tanto oculus playstation y htc van a estar ahí va a ser un un estándar entre comillas bueno con con reservas es decir los controles de movimiento de playstation es el move es el move si o claro el tracking que tiene eso no creo yo que tampoco sea igual de bueno que el vive pero funciona muy bien si no funciona yo lo he probado funciona bien funciona muy bien la verdad o sea es suficiente para para pasarlo bien y disfrutar y no bueno el único momento que me da mi problema es cuando ya me salí del rango de la cámara ¿no? ¿vale? entonces ahí ya si puedes tener problemas de oclusión o sea no funciona como htc y bai htc bai es perfecto pero pero move se defiende bastante bien bien y bueno en todo caso oculus no lo va a sacar de salida claro es decir ojo oculus oculus es un que eso también es uno de los factores para vosotros los desarrolladores que claro si te centras en hacer un juego que solo sea para para esos controladores al principio claro ya te estás quitando a toda la gente de que se compre solo oculus ¿no? que yo ahí o entiendo a vosotros ¿no? pero yo como como jugador la verdad es que si voy a jugar un juego de tiro no me des un gamepad en realidad virtual porque o sea no sé es que para jugar con gamepad ya llevo jugando pues 20 años ¿no? yo después de probar a Arizona solo quiero disparar así o sea claro exactamente es que incompleta y zombia la de Haze ¿no? esta del robo es que es que no tiene nada que ver es que efectivamente a ver pues tiene la potencia de cambiarlo todo pero claro veremos si es viable veremos la aceptación que tiene yo lo único que pido es precaución es decir está muy bien gipearse y en las ferias todo funciona muy bien pero luego en tu casa disparar cuando tienes la pantalla del ordenador delante y darle una hostia a la pantalla por ejemplo eso no mola no ni a la pared pero bueno aquí si es HTC Vive en teoría te marcas el perímetro ¿no? no cuando te vengan los zombies allá de la velocidad vas a ver el perímetro lo has dicho creo que en plan tomo broma pero yo creo que es lo que va a pasar es decir que sí que sí que el perdimiento de tus pollas va muy bien pero como tú le haces tus efectos al jugador y realmente le emociones tanto como para cada movimiento autorreflejo madre mía es que yo precisamente estuve mirando hace poco ya planteándome seriamente dónde colocar HTC Vive en mi casa y usted por he comentado antes el garaje pero en el garaje tengo también una habitación y en esta habitación lo malo que tiene es que el techo no es muy alto y claro para disparar de frente no tienes problemas pero es que como tienes que apuntar para arriba me cargo el mando cuando subas y para arriba lo encajo en el techo yo estoy deseando de ver las fotos de nuestros foreros ahí y ver cómo se las inventan yo creo hay que optar por delimitar bien la zona lo de la moqueta creo que funciona bastante bien te acostumbras a que si estás encima de la moqueta estás dentro del área y bueno ya veremos la gente se las va a arreglar gente entusiasta como lo quieras llamar y se ha hablado mucho bueno recientemente cuando se conoció cuando Palmer dijo que que Oculus estaba centrado en colocar los dos receptores me refiero a Oculus Touch delante y entonces con lo cual ya lo que hablábamos antes del 360 esto ya a nivel personal crees que que Oculus debería incluirlo es que como has hablado tanto incluir el mando o el el 360 el que los mandos porque aunque sea una experiencia sentado o lo que sea es normal que te venga algo por detrás y te gires un momento y quieras dispararle no no sé es algo natural bueno yo creo que Oculus son los que están siendo más porque también son los que tienen más experiencia pero creo que son los que están siendo más moderados en este sentido y creo que de momento está bien que no quieran forzar tanto ahora que luego lo hagan así estupendo más opciones pero claro como también os he dicho antes yo soy muy partidario de lo contrario de que cojamos todos y digamos hey experiencias que sea girar la cabeza a 45 horas a la izquierda o 45 a la derecha pero no más y claro teniendo HTC Vive ahora desarrolladores que piensen en las experiencias en las que aunque estés de pie y vaya a ser compatible con Sony y con Oculus pero claro si lo centran ya que te puedan venir que estés defendiendo posiciones y tengas que disparar atrás también ya es complicado que sea todo compatible con todo ya no solo lo de la habitación sino este tema también de los controladores al final se complica la cosa efectivamente se complica y no será posible va a haber experiencias en las que posiblemente solo se puedan jugar en HTC igual son experiencias si no son juegos es también el problema y la gente que hará juegos es muy difícil hasta que no empiece todo esto está todo por hacer y está todo por ver que luego esto yo entiendo que en web como la vuestra se especule no sé tal pero la verdad es que esto sinceramente a los desarrolladores esto nos pone muy cachondos porque es el primer momento desde yo que sé desde desde los montores 3D desde que John Carmack inventó los montores 3D que realmente se tiene algo que es totalmente nuevo entre manos y está todo por hacer claro que es peligroso claro que puede salir de más pero también es que las posibilidades son finitas casi y joder que alguien como yo en mi habitación porque las grandes compañías todavía no quieren meter pasta en esto como EA Games o Ubisoft para hacer juegos para esto que se sepa en la primera generación ¿por qué? porque claro ellos a lo mejor apostar por la VR es gastarse mucho dinero que pueden perderlo todo y que gente indie esté realmente tirando el carro de la VR joder eso yo lo veo súper interesante sí aunque bueno también hay algunos grandes que están ahí ya sea por ejemplo Crytek están postando bueno ya sabes que lo hicieron exclusivo para Playstation VR y nada a ver seguro que salen cosas también y bueno también está Star Citizen por ahí con más dinero que Star Citizen está por dos lados y no está en ningún lado sí bueno también pero bueno ya algo más cercano Elite Dangerous también es un juego así grande y que será compatible con HTC con Oculus sí pero no es como por ejemplo o sea no están apostando con claridad es decir son primeras incursiones es erotismo no porno de momento sí también muy bien hablamos ahora de la versión para Playstation es que veremos Mine en Playstation VR a ver Mine no va a salir para Playstation VR porque no puede o sea tiene usar demasiados recursos Mine como para funcionar en Playstation VR eso no significa que no esté haciendo cositas pensadas para Playstation VR Mine saldrá para Playstation 4 pero no Playstation VR y tengo otro juego que está por anunciar que sí que saldrá para Playstation VR y en cuanto a esa conversión es fácil pasarme el fiero del juego en PC a PS4 bastante fácil Unreal Engine es una delicia bastante fácil pero me imagino que llevará su su historia también realmente es bastante plug and play una vez lo tienes todo configurado que es la parte difícil el resto viene bastante rodado interesante sobre todo eso pensar a juegos de realidad virtual que luego puedan ser adaptados bueno pero yo tampoco recomiendo a los desarrolladores coger su juego y venga va ahora lo paso a realidad virtual un juego tiene que estar diseñado para realidad virtual claro pues yo sincero con Mind TV mucha suerte porque es un juego que me refería pero es muy difícil hacer eso me refería a juegos que hayan creado un PC para realidad virtual ah vale poder trasladarlos a Playstation VR en principio si no usa excesivos recursos si y en cuanto a ese desarrollo que has dicho nos puedes contar algo en concreto bueno lo que os puedo decir es un juego que tendrá en torno fotorrealistas literalmente y luego ya tendréis porque cuando salga y también otro tema que os puedo contar es que será un juego que básicamente se va a vender o intentaré vender vamos como el juego que tienes que jugar si eres un novato de la realidad virtual eso será bueno porque habrá muchos o seremos muchos si es la idea entonces tus futuros desarrolladores digo perdón tus futuros desarrollos serán exclusivos de realidad virtual vas a apostar al 100% no voy a apostar al 100% no tengo también otro desarrollo que también será compatible para la realidad virtual pero bueno ahora estoy en una época de mi vida en la que no tengo que apostar a toda una carta por qué hacerlo y en cuanto a las exclusividades que se están dando ¿qué te parece esto como desarrollador? me refiero por ejemplo que te comentaba antes de que Robinson de Journey de Crytek pues que en principio iba a ser compatible con Oculus pues llegó Sony y se lo trajo bueno y ellos sabrán lo que hacer yo creo que yo creo que es negativo en el sentido de lo que yo creo que sobre todo al principio lo que quieres es que en todas las plataformas hayan muchos juegos ¿por qué? porque tú quieres que la gente se sienta satisfecha con la realidad virtual compre lo que se compre y luego ya nos repartiremos el pastel claro esto lo digo así muy a la ligera pero si viene Sony o viene Oculus y me dice mira te pago 500.000 dólares y no sacas tu juego para Vive y solo para Oculus sí anda que le voy a decir que no ¿sabes? y esta gente pues supongo que habrá hecho lo mismo si se han puesto una cantidad de dinero grande sobre la mesa hey tu juego para esto y ya está a cambio de esto pues bueno pues seguramente todos haríamos lo mismo sí todos tenemos un precio ¿no? sí bueno y en cuanto a los desarrollos esta experiencia que comentabas antes no sé si esta lo será o si tienes pensado en un futuro hacer algo exclusivo de habitación es que nos gusta mucho este tema son muy pesados pero es que nos encanta muy bien si veo que la gente se lo pasa bien y no tiene problemas y se convierte en el estándar sí de momento no muy bien vale y para terminar te hacemos una pregunta un poco más genérica ¿dónde crees que se va a ir la gente al principio en torno a la realidad virtual tenemos la posibilidad de esa realidad móvil con nuestros teléfonos por otra parte con Playstation lo que es una videoconsola clásica o con grandes ordenadores yo creo que obviamente el que tiene una Play 4 tirará por Morpheus pero el que tiene un PC tirará por Oculus porque saldrá creo que un pelín antes saldrá con su propia store y saldrá en un entorno que yo creo que le va a favorecer en estos primeros meses muy bien pues vamos cerrando ya un poco esta interesantísima charla que hemos tenido con Carlos Coronado y nada simplemente desde Real o Virtual te deseamos mucha suerte con todos los proyectos que lleves adelante y bueno ya he repetido y esperemos que repitan más contándonos todos ningún problema ya sabéis que le voy a dar bastante duro a la realidad virtual nada por mi parte igualmente darte las gracias y espero que gracias a vosotros que siga cosechando éxito con Mind y todo lo que venga y la verdad es que me ha parecido curioso saber tu opinión que has estado ahí trasteando desarrollando pensando cómo adaptar las cosas pues saber esa opinión sobre HTC Byte que es bastante curioso me esperaba a los típicos de siempre pero la verdad es que es bueno va a dar que hablar la pregunta la pregunta soy la primera persona que ha probado el Vive que conocéis o más que conocíos que no sea en una feria no bueno a ver que hayamos traído al podcast yo creo que es el primero y que esté desarrollando para Vive sí 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 efectivamente claro ahí está la diferencia los demás hemos jugado claro exactamente que es un punto de vista muy importante ahora hay mucha gente que también se lo pregunte cómo es trastear cómo es desarrollar con HTC Byte y en ese aspecto pues bueno pues muchas gracias Carlos y nada y a vosotros muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima hasta luego y a vosotros Gracias.